Viernes 27 de octubre, Hat Rock Café celebra en grande los 40 años de historia musical de la voz más alta de la República Dominicana. Jacqueline Esteves en su Tours Toda Tuya 2023. Ven y disfruta de una noche cargada de emociones y de recuerdos. No te lo pierdas. Viernes 27 de octubre, Hat Rock Café Blue Mall. Jacqueline Esteves, Toda Tuya 2023. Información 809-299-5087. Boletas a la venta en web a tickets FM, supermercados nacional y jumbo.